Aplica la ley y ejerce al amparo de la misma. Se ha comunicado con la señora Cardoso. Por favor, deje su mensaje. Este es un mensaje para la señorita Flavia Rivera. Le hablamos de la Universidad Metropolitana para informarle que quedaron canceladas las inscripciones debido a la huelga. Tiene hasta las 5 del día de hoy para pasar por el portafolio que presentó en su examen de admisión, ya que a partir de mañana cerraremos las instalaciones. Por aquí la esperamos. Que tenga buen día. Buenos días. Buenos días. Dos horas, puedes creerlo. ¿Te hiciste el chequeo? Sí. Si te lo hiciste. Sí. Y. Bien. ¿Quieres? Es papaya. No te gusta, ya sé. Quise comprar manzanas, pero estaban muy feas. Como secas. Bueno. VICATE. VICATE. ¡Gracias!